Cuando venimos acá a proyectar Iluminados por el Fuego, justamente León termina la película, es el que compone la música de la película con la canción que escuchamos hace un ratito en la memoria, le hablábamos la posibilidad de que venga León acá, empezamos a charlar, empezamos a hacer los contactos, se fue armando, un poco con el tiempo, construyendo esta realidad o este sueño, esta magia que tuvimos hoy aquí en esta tabla magna, escuchando la voz, la música, el arte, el carisma de León Heco, que conmueve, que uno ha escuchado tantas veces las mismas canciones, pero que siempre hay algo nuevo, y hoy fue la magia de ese premio que a él lo llegó, lo emocionó y que de alguna forma también lo reflejó en ese tiempo que lo cantó, y de alguna forma también uno siente esa cercanía con un hombre que nos marcó un camino a todos los que venimos de hace muchos años atrás, escuchando su música, pero también hoy lo habíamos reflejado en las generaciones venideras que se siente identificado con este juglar, que se renueva con su voz, pero también marcando justamente un tiempo de un pasado, un presente y un futuro que tiene la mayoría de las letras de sus canciones. Estamos muy cerca de un nuevo 2 de abril, ¿qué pasa por tu cuerpo? Cuando recordamos una vez más esta fecha, ya 37 años, ya que el 2 de abril del 82. Y siempre moviliza, en un tiempo difícil, porque creo que estamos como desmalvinizando, hay un avance de factalización por parte del gobierno británico y de la embajada británica en Argentina que ha hecho algunas cosas que de alguna forma viene a promocionar lo que son las Islas Malvinas desde la mirada de los kelpers. Y me parece que es importante porque no es solamente dos islistas, son 3.900.000 kilómetros cuadrados, es nuestro recurso natural, es nuestra soberanía, en lo que significa también mirar hacia el sur, hacia la Antártida, en lo que es esa historia que marcó el 82 con nuestros compañeros que están allá. Me parece que lo importante es construir, como lo decía recién León, desde la memoria y de lo que significa la causa Malvinas. Hay muchas grietas en Argentina, hay muchas cosas que nos divinen. Y si hay una cosa que nos une como parte de esta pertenencia, como parte de nuestra identidad, es Malvinas, por lo que significa el afecto hacia las islas, por lo que significa lo económico, nuestra lucha de soberanía, por lo que significa como patria y nación, esa causa que no puede quedar en el olvido, que tiene que estar viva y a veces hay gobiernos que se distraen con este tema que es muy afín y muy del sentimiento del pueblo argentino. Justamente como veterano de guerra y como guionista de Iluminados por el Fuego, ¿te sirvió vos escribirla como para liberar un poco el dolor, para reencontrarse con tu corazón, con tu alma, acerca de aquellos episodios tan trágicos? Para mí Iluminados por el Fuego fue también abrir un debate que hacía falta, porque más allá de la guerra y nuestra reivindicación histórica, también hay una parte humana que fue la que se apuntó, no la guerra exterior, sino también la guerra interior que trajimos cada excombatiente que estuvo allá y que generó la problemática del suicidio. Durante mucho tiempo ese dolor de la derrota de la guerra, ese fracaso a lo que fue la recuperación y después la pérdida de nuestras Islas Malvinas en el 82, por parte de esta dictadura cívico-militar, generó una herida que costó cicatrizar. Hoy esa herida se cicatrizó, Iluminados por el Fuego fue necesario en el debate de esa construcción para ver lo que es la causa Malvinas. Estamos orgullosos con los que participamos, como con León, como con Tristán, con Gastón Pau, en esa mirada humana que hacía falta de la guerra para entender que está también esa visión, ese homenaje permanente que hay que hacer los 2 de abril al soldado, porque es el homenaje a los soldados que estuvimos en Malvinas y de esa perspectiva me parece que fue una bisagra que marcó un camino mirando hacia el pasado para no olvidar lo que es la causa Malvinas, pero también mirando hacia el futuro y respetando a estos hombres que ya tenemos casi 60 en algunos casos y que de alguna forma marca justamente esta posibilidad de que nos vean y de que estamos acá, luchando por el pasado, por el presente, pero también por el futuro de Malvinas. ¿La realidad social de estos días implica un retroceso en cuanto a estas luchas? Yo creo que mucho. Hay como una contradicción, uno ve y se conmueve con los familiares en las islas, pero también hay una despolitización, hay una entrega de alguna forma por parte del gobierno de Mauricio Macri que avanza en el Reino Unido, que permite poner stands de los kelpers en Uruguay en la que fue la exposición rural en Montevideo, que permite que se den becas a estudiantes universitarios para ir a estudiar a las islas FACNAN, hablando en inglés, no hablando de nuestras islas Malvinas, financiado por la Embajada Británica en Buenos Aires, que manden gente a bailar en los corzos o que se han homenajeado en los estadios de fútbol, cuando uno ve en los estadios de fútbol la pertenencia que tiene a Isi, cada hinchada como parte de esta integración con el pueblo en lo que es la causa Malvinas. Y de esa perspectiva el gobierno poco habla, poco hace a nivel de lo que tiene que hacer como política de Estado, que es justamente reclamar a partir de la resolución 2065 en Naciones Unidas nuestros derechos soberanos y sentarse a dialogar con el Reino Unido y no permitir que los KELPR hagan propaganda. Hace pocos días llevaron a políticos, a estudiantes, a periodistas uruguayos, a hablar de las maravillas de las islas. Y ahí el Luele le estima porque es una parte que no podemos estar distraídos. Ellos avanzan, son un imperio, han construido el imperio a partir justamente también de la propaganda y esta propaganda está muy fuerte hoy por parte del Reino Unido y el gobierno argentino poco o nada hace. ¡Gracias!